¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar del artista José Alfredo Ramos Martínez, nacido en el Monterrey de 1871. Desde niño mostró aptitudes para el dibujo y a los 12 años consiguió una beca para irse a estudiar pintura a la Ciudad de México a la Escuela Nacional de Bellas Artes con el maestro Santiago Rebúl. Desde estudiante recibió reconocimientos varios por sus pinturas y uno de ellos fue que la Presidencia de México ofreció un banquete a empresarios norteamericanos y las cartas del menú para la cena estaban decoradas con acuarelas del joven Ramos Martínez. La señora Hearst, madre del poderoso empresario de periódicos a aquel magnate famoso William Hearst, se prendó de esas pinturas así que investigó el nombre del autor y becó, así nomás, a José Alfredo Ramos para que se fuera a estudiar a Europa. Así llegó a París contando con 19 años de edad y su gran talento desde luego. Pronto se relacionó con literatos de la talla de Leopoldo Lugones, Rubén Darío y otros que le ayudaron en 1905 a que expusiera su obra en el Salón de Otoño de París. Esta ayuda consistió en elogiar sus cuadros en los medios de comunicación en donde ellos escribían. Este mismo año recibió la medalla de oro en París al tiempo que terminaba su beca. En esa ocasión Rubén Darío dijo en público, hablando de su obra, Alfredo Ramos Martínez no copia, sólo interpreta. Él expresará la tristeza de los pescadores y la melancolía de las aldeas. Su forma de interpretar la melancolía de sus personajes contribuyó a que se le nombrara como el padre del arte moderno en México. Y esto, desde luego, que ayudó a que cuando regresó al país en 1909, fuera nombrado subdirector de la Academia de Bellas Artes y, desde 1911 a 1926, en base a su trabajo y capacidad, su mero director. Por si fuera poco, desde 1913, en plena revolución, Ramos Martínez fundó la Escuela Al Aire Libre de Santanita Iztapalapa y luego abrió otra en Coyoacán. De entre sus discípulos infantiles, destacaron varios indígenas, a los que alcanzó a llevarse a Europa. Y para lograrlo, consiguió el apoyo de Jorge González Camarena, de Fermín Revueltas, de Francisco Díaz de León y de Rafael Vera de Córdoba. De ahí se instaló con otras academias en Churubusco, Xochimilco, Guadalupe y Tlalpan. De estas escuelas surgieron grandes pintores, como nuestro paisano Federico Cantú, de ahí dio David Alfaro Siqueiros y Fernando Leal, entre otros. A partir de 1922, Alfredo Ramos pintó solo cuadros con motivos mexicanos. Pero luego partió a Los Ángeles, California, buscando un tratamiento médico para su pequeña hija. Sin embargo, su talento no podía estar ocioso, así que allá también pintó. Y pintó murales y obras de caballete en el cementerio de Santa Bárbara y en el Scripps College. Rápidamente se prestigió entre la sociedad californiana, especializándose en retratos y paisajes. Alfredo Ramos Martínez dejó como legado, además de sus magistrales obras pictóricas, dos libros. En 1921, la nueva orientación de la Academia Nacional de Bellas Artes, de donde él salió, y la Escuela de Pintura al Aire Libre en 1926, que él creó. Esta gloria del arte mexicano, nacido en Monterrey, murió en Hollywood en el año de 1946.